¿Ready? One You will do this four times with the left Hola amigos de Bajo Cero Aquí nos encontramos otro día más en el Colorado Específicamente en el park Junto a la mano de Pau de Chile Les vamos a entregar otro tip Que esta semana va a ser un 720 Este consiste en dos giros de 360 grados En altura Lo que nos permitirá salir de frente Y caer de frente Al momento de rechazar Tus movimientos deben generar Una doble rotación en el aire Para eso debes calcular muy bien El plano del salto A donde esta la caída Y hasta donde quieras llegar Este giro de 720 grados Va a ir de manera suave Con una posición del cuerpo ancha Lo que nos permitirá una mayor estabilidad En el aire Una vez que caigamos Que caigamos en la recepción Nosotros debemos amortiguar De la manera más suave Para que el impacto Se sienta lo menos posible Bueno amigos de Bajo Cero Junto a Pau de Chile Me despido Y espero verlo la próxima semana Espero que el trick tips del día de hoy Les haya servido Y que lo practiquen con seguridad Siempre Hola amigos de Bajo Cero Mi nombre es Fabián Azari Entrenador y rider De Pau de Chile Estamos aquí en El Colorado Esta semana Para darles otro nuevo trick tip Para los esquiadores Que se están iniciando en el free ski El trick tip de esta semana Tiene que ver un poco Con el trick tip Que tiramos hace dos semanas atrás Que es Esquiar en switch Pero ahora Vamos a quedar en switch En paralelo Para iniciar los giros En switch En paralelo Vamos a provocar Una especie de pedaleo Con las piernas Vale decir La pierna exterior Va a ir un poco más Atrás Que la pierna interior Del giro Y vamos a tener Un mayor apoyo En esa pierna exterior Ok Siempre mirando Sobre el hombro De la pierna exterior Luego Giramos al otro lado Y Vamos a cambiar de hombro Miramos sobre este hombro El hombro derecho Y la pierna derecha Es la que va más atrás Y llevamos más apoyo Sobre esa pierna Bueno amigos De Bajo Cero Espero que les haya servido Este trick tip De Pau de Chile Para iniciar giros En switch En paralelo Y nos vemos La próxima semana Con otro trick tip Para esqueadores Que se están iniciando En el free skip Chau 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 Chau